Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Xindro, de la pareja de Nan y Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿A dónde fuiste? Nan preguntó sonriendo. No tienes que sonreír, tonto, eres un enfermo mental, Mag dijo. ¿Cómo puedes culparme? Tú mismo aceptaste el desafío, respondió Nan. Mag frunció un poco los labios, solo quería correr y ganar dinero rápido. Además, Mag confiaba en que ganaría. Bueno, ganaré, no olvides que me vas a dar todo el dinero, dijo Mag, exigente. Sí, y no debes olvidar qué hacer si pierdes, dijo Nan con una leve sonrisa. Sí, no lo olvidaré, dijo Mag. Nan, despeja el campo para mí, Day entró y dijo. Nan asintió en señal de aceptación. Nan se quedó y vio competir a Mag. Mag condujo hasta el punto de partida, su rostro estaba un poco estresado, mientras intentaba pisar el acelerador. Parecía que estaba bastante duro, pero al principio estaba seguro de que estaba bien. Cuando la luz muestra la señal para salir, Mag inmediatamente puso el auto en marcha y pisó el acelerador. ¿Qué rayos? Sonó la voz de Mag cuando perdió contra su oponente. Nan caminó hacia él con una sonrisa. Lástima, dijo Nan en broma. Mag se giró para mirarlo con ojos nublados. No hace falta que digas cosas bonitas, tonto. Estoy enojado, dijo Mag. En cuanto a Nan, se acercó sonriendo a Day e Ig. Mag alguna vez corrió. ¿Cómo está? Preguntó Ig. Perdió, respondió Nan con una sonrisa. Él pierde y aún puede sonreír, dijo Ig. Nan se encogió de hombros. Bueno, tenía la intención de dejarlo perder, dijo Nan en un tono normal. Sabía que Mag realmente ganaría ese evento, pero Nan solo quería burlarse de Mag. Oye, ¿te gustaría tomar una copa? Haré que los niños te lo preparen, dijo Nan, invitando a Day. Que permaneció en silencio por un momento antes de asentir. Está bien, dijo Day, antes de que Nan saliera de la pista de carreras y llevar a Day a su oficina. Nan ya había preparado una bebida en la oficina. ¿Dónde está Mag? Preguntó Ig. Mientras entraba a la oficina de Nan y no vio a Mag. Por aquí, no tienes que preocuparte. Antes de prepararle un trago a Day e Ig. Esta noche Day y Ig también pasaron la noche en la casa de Nan. Así que Nan llevó a Day e Ig de regreso a su propia casa. Cuando entraron a la casa, vieron a Mag sentado allí con el ceño fruncido. ¿Qué rayos hiciste? Gritó la voz de Mag. Sin importarle si había invitados. Vamos arriba a hablar. No vengas a hacer ruido aquí, dijo Nan con voz tranquila, mirando la cara de Mag. No quería discutir con Mag frente a Ig. Cálmate, dijo Ig de inmediato, porque no quería ver a la gente peleando. Sube con He y a Ig, yo mismo me encargaré, dijo Nan. Luego Day tiró del brazo de Ig hasta el segundo piso. Tonto, me estás tomando el pelo, ¿no? Mag volvió a gritar. Nan se cogió ligeramente de hombros. ¿Qué estoy provocando? Eres débil, así que ve y échame la culpa. Pobrecito, dijo Nan. Haciendo enojar bastante a Mag por su comportamiento. Esto indica que estaba bromeando. No soy débil. Cuando revisé el motor del auto, el acelerador no estaba fuerte. Pero cuando me inicias a ajustar algo, no pudo acelerar. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Porque la persona que tocó el motor antes de que yo pudiera correr, fuiste tú. Mag gritó de nuevo. Hablemos en el dormitorio. Nan tiró del brazo de Mag hacia el dormitorio. Mag estuvo gritando y culpando a Nan todo el tiempo. ¿Puedes bajar un poco la voz? ¿Eres considerado con otras personas? Nan dijo, porque no quería molestar demasiado a Day. ¿Por qué tengo que ser considerado? Dijo Mag. No malinterpretes. Buscaré una navaja. No me hagas usar la fuerza. Nan amenazó a Mag. Mag frunció el ceño. ¿Por qué estás psicópata? Tonto. Mag se tiró al sofá con enojo. Entonces, ¿por qué estás tan malhumorado? Preguntó Nan con una pequeña sonrisa. Lo que hizo que Mag gruñera. Dúchate, dijo Nan, antes de abrir el armario. Mag frunció los labios ligeramente antes de ir al baño. Nan sonrió torpemente y agarró una navaja y una toalla limpia. Y luego siguió a Mag al baño. ¿Por qué no te quitaste la ropa? Nan preguntó cuando Mag todavía estaba vestido y paseando por el baño. ¿No puedes cambiar eso? Déjame hacer otra cosa, dijo Mag, rogándole a Nan que cambiara de opinión. ¿Puedo? Nan dijo brevemente, haciendo que la cara de Mag se tensara un poco. Está bien, dijo Mag enojado. No seas grosero, dijo Nan, antes de ponerse de pie y esperar a que Mag se quitara la ropa. Mag se sacó la ropa rebañadientes hasta después la cara de Mag estaba roja. Siéntate aquí, Nan señaló el borde de la bañera. Mag se dio a sentarse, pero no se atrevió a mirar a Nan a los ojos. Nan sonrió levemente cuando vio a Mag sentado con la espalda recta y los pies cerrados. Abre los pies, de lo contrario, ¿cómo puedo castigarte? Nan dijo directamente. Mag se mordió el labio antes de mirar a Nan con una mirada ligeramente nublada. Nan acarició suavemente el pie de Mag, lo que hizo que Mag se sobresaltara antes de que una mano fuerte agarre uno de los pies de Mag. Creo que para que sea más fácil afeitarte, primero tienes que hacer que tu pequeño dragón crezca, dijo Nan, haciendo que la cara de Mag se pusiera roja. No tienes que hacerlo, dijo Mag con torpeza. Si la navaja te corta, ¿qué vas a hacer? Dijo Nan en broma. Mag sabía que Nan se estaba burlando de él. Haz lo que quieras, Mag dijo, sin atreverse a mirarlo a la cara. Nan sonrió levemente satisfecho y levantó una botella de gel y la colocó junto a él. Luego una mano fuerte agarró el dragón de Mag. La boca de Mag tembló levemente al sentir el calor de la mano de Nan. Mag apretaba su estómago y trataba de contener la respiración y dejó escapar un sonido en la habitación. Nan aceleró. Si quieres hacer sonidos, no te contengas. Te entiendo, dijo Nan con una risa en la garganta. Tonto, Mag gritó con voz temblorosa. Cuando el dragón de Mag creció, Nan sonrió con satisfacción. Después tomó jabón líquido y lo colocó en esa área. La respiración de Mag se dificultó. Se sintió un poco avergonzado mientras miraba. Quédate quieto. Si te mueves demasiado, la navaja te cortará. Fingió Nan amenazar. Mag quería contener la respiración. Estaba avergonzado. Nan afeitaba lentamente y suavemente esa parte de Mag. El sonido de la cuchilla de afeitar sonaba intermitente. Nan sonrió con satisfacción cuando el trabajo estaba hecho. Mag se sintió bastante aliviado. Se acabó, ¿verdad? ¿Puedes salir? Me daré una ducha, dijo Mag con vergüenza. Porque Nan ahora estaba arrodillado frente a él. Espera un minuto. Nan lo interrumpió. Tonto, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mag. Antes de sobresaltarse. Cuando la lengua de Nan tocó el dragón de Mag. Psicópata tonto. Mag intentó apartar la cabeza de Nan. ¿Por qué Nan tocó esa parte? Dejan una marca roja. Nan sonrió con satisfacción. Y con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós.